Vamos a hablar de Tini Stoessel, porque en estos días, el día de ayer se le ha realizado una entrevista previo a los premios Gardel antes de que pueda subir a recibir el premio, se estuvo hablando al respecto de distintas preguntas acá podemos ver que estaba dialogando junto a su amigo que era el entrevistador del momento, quien es Lizardo Ponce y luego de varias preguntas, decidió consultarle la pregunta que quieren saber todos yo creo que es la pregunta que todos quieren preguntarle a Tini ¿Cuándo un hijo con Depol? No, 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 le preguntó, igual ya respondió esa pregunta y dijo que por ahora no Depol tiene bastantes problemas familiares pero bueno, le preguntó lo siguiente, que si estaba enamorada de Depol pero la respuesta sorprendió en redes sociales y se hizo viral Sí, se hizo viral Así que bueno, ahí vamos a escuchar la nota para ver qué fue lo que le respondió Tini a Lizardo Ponce ¿Estás enamorada? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra fuerte, no? ¿Que te tiro yo? ¿Al final de la nota? Sí, estoy muy bien, estoy contenta, estoy disfrutando a Rodrigo lo quiero con todo mi corazón justo vengo de Madrid, aparte pasamos unos días ¿Estás enamorada? Bien, no dijo ni sí ni no No, esa fue la respuesta Si te llega a decir eso el negro, ¿qué haces? Nada, le armás el bolsito y chau, a casa Esa fue la respuesta de Tini ante esta pregunta que obviamente surgieron muchas dudas en redes sociales ¿Por qué? Porque todos decían lo mismo, lo mismo que decías vos recién a Vale Si tu pareja le preguntan si está enamorada de vos y responde eso, dudoso Pero bueno, comentaba un poco su situación luego de estas preguntas comentaba que ella tenía una vida muy agitada porque estaba constantemente en giras y que también de Paul, también tiene una vida agitada porque como vemos están altamente entrenando porque dentro de más o menos 90 días se viene el mundial entonces ambos están teniendo una vida muy agitada pero a pesar de eso en ciertos momentos pueden encontrarse y que eso a los dos los hacía muy felices Pero bueno, lo que se comentó en redes sociales es que Tini está intentando evitar responder preguntas que tengan que ver mucho con su vida privada o sea, está queriendo mantener su vida privada un poco más reservada entonces por eso respondió lo siguiente o sea, no significa que Tini no esté enamorada de Paul porque obviamente si son pareja algo debe pasar pero que respondió lo siguiente solamente para tratar de mantener un poco más su vida privada pues tal vez es, pues tal vez es un poco más feliz solo por eso Gracias.